Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, toca analizar, toca valorar el partido de mañana en Mendizorroza porque tras el parón de selecciones que se ha hecho absolutamente tedioso, el equipo de Pellegrini vuelve a la competición liguera con la intención de volver a sumar tres puntos tras la derrota en la cerámica vamos a analizar de qué forma puede dominar, el tema de las rotaciones, ambos onces y más cositas muy interesantes del partido de mañana ¡Comenzamos! Entrando a valorar al rival del Betis de cara al partido de mañana, el Deportivo a la vez de Javi Calleja es un equipo que a día de hoy no tiene prácticamente ninguna certeza, ni a nivel de juego ni en las áreas que al fin y al cabo es donde se determinan los resultados atrás es un equipo que concede muchísimo y arriba en fase ofensiva es un conjunto al que le cuesta mucho generar que tiene falta de talento, que tiene falta de fútbol y una plantilla que en mi punto de vista se queda un poquito corta, además únicamente ha ganado un partido, tiene tres puntos sumados en estas ocho jornadas que llevamos, actualmente la novena y es un conjunto de los que va a estar luchando por el descenso si no sucede un giro de 180 grados, por tanto el Betis visita un estadio que a priori suele ser complicado pero un equipo que está teniendo muchos problemas en todos los sentidos. A pesar de estos problemas siempre hay una idea, siempre hay un planteamiento que se quiere llegar a realizar en todos los equipos por muy mal que lo estén pasando, para Javi Calleja en fase ofensiva creo que la prioridad es ganar la segunda jugada, balón en largo sobre el punta, sobre los carrileros y ahí ganar la segunda jugada e instalarse en campo contrario, cuando no logra dominar la segunda jugada sufre verdaderos horrores, porque no tiene futbolistas que a nivel creativo sean de un nivel medio alto que tampoco tienen muchísimo fútbol en la medular y en ese sentido cuando no logra dominar ese balón en largo cuando no logra instalarse en campo contrario con verticalidad y con ese puntito de dinamismo y de velocidad lo pasa realmente mal, porque en espacios reducidos, a nivel creativo, a nivel de generación de juego es un equipo, una plantilla que va realmente corta. Si la pelota además tiene un dilema porque en su propia área sufre una barbaridad, está concediendo muchísimo pero tampoco puede ir a presionar muy alto porque no está en una situación de permitirse asumir esos riesgos de correr ese riesgo y tampoco tiene la confianza necesaria para dejar tantos espacios a la espalda por tanto, la idea es evidente, bloque medio, defender muy juntitos, en pocos metros siendo ordenados, siendo sólidos e intentar ser lo más compacto posible ¿Qué sucede? Que no lo está haciendo, está siendo obligado a ir a su propia área y ahí es en la zona del campo donde más sufre solo fue compacto frente al Atlético Madrid con un bloque medio, muy poquitos metros muy bien trabajado, saltando muy bien sobre los receptores pero en el resto de partidos ha tenido muchos problemas en ese sentido por tanto, un equipo que no puede ir a presionar muy arriba porque no tiene confianza para ello pero que tampoco puede defender muy atrás porque sufre mucho en su área lo tiene muy complicado para no encajar goles Entrando ya a analizar las claves para el Betis de Pellegrini que debe hacer el conjunto verde y blanco para dominar, para tener la iniciativa para generar ocasiones, al fin y al cabo para poder quedarse cerca de la victoria normalmente, en este sentido, la prioridad del Betis es tener la pelota tener la posesión del balón pero en el partido de mañana no lo va a hacer principalmente porque a priori lo va a tener sin tener que hacer grandes esfuerzos para ellos el Alavés, personalmente dudo que se vaya a estirar mucho que vaya a ir a presionar muy alto y ahí el equipo de Pellegrini teniendo la pelota, teniendo mucho ataque posicional se encuentra realmente cómodo es la faceta del juego que, en mi opinión, el equipo de Pellegrini domina más lo vimos frente al Español, lo vimos frente al Getafe en fin, cada vez que el Betis ha tenido un partido del estilo en el que no han ido a presionarle lo ha tenido relativamente sencillo ¿por qué razón? porque acumula muchísimo talento en campo contrario William Carballo, Nabil Fekir, Sergio Canales, Rodrigo Sánchez, Juan Mien en el último tercio William José en el punto de penalti en ese sentido, es un equipo prácticamente imparable a priori el Deportivo Alavés estará en bloque medio estará intentando ser organizado pero claro, Nabil Fekir desatado es imparable Canales, ya incluso a buen nivel, es completamente imparable en unos contra unos si juega Rodri, que lo dudo, pero también en ese sentido es muy complicado y ahí el Betis lo puede tener, no digamos fácil pero sí lo puede tener muy de cara para poder mostrar y explotar sus virtudes muy importante, me parece, quién va a jugar por fuera porque el Betis por dentro va a acumular a Fekir seguramente a Canales también seguramente incluso a William Carballo también seguramente pero por fuera va a necesitar alguna amenaza en izquierda va a tener, yo creo que jugará Alex Moreno que está a un nivel bastante óptimo en derecha tengo la incógnita, pero creo que será Bellerín y si parte con esos futbolistas en ataque posicional va a tener muchísimos argumentos para hacerle daño a su rival con Nabil Fekir y Canales por dentro William Carballo organizando Bellerín rompiendo por fuera veremos quién es el extremo que complementa a Canales y Fekir puede que sea Juan Mie y mandará Canales a la derecha puede que sea Christian Tello y mandará Canales a la derecha después Lainez también tendrá sus minutos en fin, en cualquier caso es un contexto que al Betis le va a favorecer mucho eso de que no le presione muy arriba puede ser un partido, un contexto muy similar al del Getafe porque al fin y al cabo hay un tema muy importante al Betis si le presionas puede que le haga sufrir porque en ese sentido aún creo que es un equipo que tiene cositas por mejorar y cositas por trabajar pero si le esperas en bloque medio creo que al fin y al cabo te vas a ver metido en tu área porque tiene a Fekir, Canales, William Carballo tiene talento, tiene nivel y en ese sentido, en esa faceta es un equipo muy complicado de parar si tú a un equipo que domina su área lo obligas a encerrarse en ella lo obligas a estamparse contra ella cada vez que intenta defender un poquito más arriba y después lo obligas a correr para atrás pues bueno, si sabe defenderse en ese sentido lo puede pasar medianamente bien y puede pasar esos tramos cómodos pero es que el Alavés en ese registro lo está pasando realmente mal cada vez que defiende muy atrás cada vez que tiene que dominar su área está concediendo mucho está siendo frágil y ahí el Betis acumula talento suficiente para poder superar ese bloque medio obligar al equipo de Calleja a irse muy cerquita de Pacheco y ahí que al fin y al cabo acabe concediendo como ha hecho en las primeras jornadas de la liga importancia vital eso sí, el tema de las rotaciones porque por ejemplo es un partido yo creo que idóneo para Willian José porque el Betis va a estar mucho tiempo con el balón instalado en campo contrario y Willian José cerquita del área en el punto de penalti un futbolista que al fin y al cabo marca diferencias pero tampoco me extrañaría que Pellegrini se lo quisiera ahorrar lo quisiera reservar de cara al partido del jueves frente al Bayern Leverkusen es un contexto el partido mañana frente al Alavés digamos que para sacar a relucir el talento futbolistas que en espacios reducidos marcan diferencias es decir Fekir, Canales, Julián Carvallo Bellerín pero veremos hasta qué punto Pellegrini no prefiere reservarse a sus futbolistas que más allá del perfil que pueden ayudar al partido mañana también en cuanto a nivel el jueves te pueden ofrecer un mayor rendimiento y podremos ver a un futbolista o a otro en las diferentes posiciones del partido mañana de la misma forma ya para ir terminando antes de entrar con los 11 muy importante para el equipo de Pellegrini la vigilancia defensiva porque el Alavés va a intentar ser compacto va a intentar ser sólido en bloque medio organizado en poquitos metros pero si roba sí que tiene argumentos para poder salir a la contra con Luis Rioja veremos si Miguel de la Fuente Edgar Mendes que si no me equivoco en la duda puede que juegue en punta Mamadou Sila y ahí en ese aspecto sí que puede tener dificultades el Betis para esto muy importante estar atento a la presión tras pérdida ser cuidadoso cada vez que tiene la pelota y lógicamente Guido Rodríguez que ya no solo ahí sino también para ganar segundas jugadas para ayudar a los centrales en los duelos en los balones en largo porque ahí si juega José Lumato va a ser un partido muy diferente a si juega Madou Sila yendo con ambos 11 el Alavés creo que partirá con Pacheco en portería defensa de 4 para Duarte Miazga La Guardia Chimo Navarro y Aguirre Gaviria por delante Lum que hizo un partido muy completo frente al Atlético de Madrid acompañado de Miguel de la Fuente en un costado Luis Rioja en el otro y Toni Moya y en punta de ataque creo que volverá a la titularidad José Lumato por su parte el Betis con Ruiz Silva en portería defensa de 4 para Héctor Bellerín Edgar Pechela y Alex Moreno por delante Guido Guilán Carballo en los costados Canales Juanmi y Nabil Fekir por detrás de Borja Iglesias hasta aquí el vídeo de hoy veremos que tal el conjunto verde y blanco mañana en Mendizorroza un partido muy importante para volver a la victoria para comenzar bien este nuevo tramo de enfrentamientos y como no para llegar fino para llegar fresco y en buena dinámica al partido de jueves que lógicamente es muy importante habrá análisis aquí en el canal justo al término del enfrentamiento hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribáis si no lo estáis y nos vemos en la próxima